Yo sé que tienes otro amor que ya no cuento para ti y que hasta puedes olvidar aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar de que me vale mal decir Será mejor decirte adiós y que con otros seas feliz Hoy me abandonas sin pensar que no eres todo para mí Y no te importa mi sufrir, soy algo fácil de olvidar No guardaré rencor por ti, no puedo odiar lo que adoré Pido no vuelvas nunca a mí, porque tu amor ya lo entendí Hoy me abandonas sin pensar que no eres todo para mí Y no te importa mi sufrir, soy algo fácil de olvidar Sé que tienes otro amor, pero yo no te guardo rencor Yo no puedo olvidarme cariño, de los momentos que pasé contigo, no Sé que tienes otro amor, pero yo no te guardo rencor Yo quisiera odiarte, pero se impone tu recuerdo Sé que tienes otro amor, pero yo no te guardo rencor Si tienes otro cariño, que lo disfrutes de veras Porque de todas maneras, lo honesto no funcionaba Sabes bien que yo te amaba, que por ti daba la vida Pero fue cansa perdida, al final todo acabó Pero bien lo sabe Dios, que no te guardo rencor Gozaste tu nuevo amor, y sé feliz en tu vida Te extrañaré a nada mía, a pesar de lo que digo Porque no se puede odiar, lo que tanto se ha querido Sé que tienes otro amor, pero yo no te guardo rencor Música Sé que tienes otro amor, pero yo no te guardo rencor No, no me importa, porque yo quiero vida mía Sé que tienes otro amor, pero yo no te guardo rencor Yo te amo, te quiero regresar, me muero Música Sé que tienes otro amor Música 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 Música